¿Cuáles son las razones que justifican que dediquemos tiempo y esfuerzo a estos temas? El argumento que he intentado defender es que necesitamos participación ciudadana y necesitamos acción comunitaria por dos razones fundamentales. La primera es que tenemos cada vez problemas, retos como sociedad más complejos, más difíciles, más inéditos y no sabemos muy bien cómo abordarlos. Y al mismo tiempo también somos sociedades cada vez más individualizadas, donde padecemos en soledad muchas veces nuestros problemas y esta soledad nos hace más frágiles. Por lo tanto, la participación y la acción comunitaria, su principal función, su principal sentido es ponernos juntos de manera que podamos conversar para generar nuevas ideas, para generar nuevos proyectos, nuevas políticas que puedan responder a los retos actuales por un lado, y al mismo tiempo que construyan vínculos entre nosotros, que nos den sentido de comunidad y que nos hagan más fuertes para abordar lo que a veces son situaciones de gran vulnerabilidad en muchos ciudadanos. Me preguntaban también por dos temas interconectados, que es el papel de los gobiernos locales y de los políticos locales, pero políticos en general en estos ámbitos. Aquí la idea de fondo es que debido a la proximidad, debido a la dimensión que tienen los ayuntamientos, obviamente son espacios privilegiados para constituir espacios de relación, de encuentro, de diálogo entre los ciudadanos, y que por lo tanto los ayuntamientos tienen un papel central. A veces pensamos en los ayuntamientos como espacios para prestar servicios, pero históricamente los ayuntamientos también han nacido, sobre todo en la tradición francesa, mediterránea, en la que nosotros nos encontramos, como formas de mejorar la democracia. Es el lugar donde la ciudadanía entiende la política y entiende la democracia y es capaz de participar en ella. Por lo tanto, tienen un papel fundamental. Y por otro lado, el papel de los políticos a menudo se ha intentado descartar de la ecuación, pensando que, como hablamos de participación ciudadana, los políticos no deberían interferir. Pero es que finalmente la participación ciudadana consiste en influir en las decisiones que toman los políticos, que es su actividad esencial. Por lo tanto, los políticos tienen que articular los espacios de participación, tienen que comprometerse con ellos, tienen que escuchar y tienen que tomar en consideración antes de tomar decisiones. Por lo tanto, la idea de expulsar a los responsables políticos, de alguna forma deja la participación como flotando en la nada, porque no sabes muy bien en lo que acaba. Y, en cambio, politizar los procesos de participación, sobre todo en las fases iniciales de compromiso y en la final de respuesta, es lo que da garantía de que estamos utilizando estos procesos para lograr algún tipo de resultado real y efectivo. Los nuevos cargos, las personas que entráis ahora con un nuevo proyecto, con esta nueva legislatura, tenéis que asumir una tarea de liderazgo, no de líderes, de liderazgo. ¿Cómo? Con el equipo de técnicos que están dentro del ayuntamiento, el liderazgo es una tarea ética. La generación de confianza no se genera solo, lo vas a pagar un anuncia, con portales de transparencia. Cuando más portales de transparencia, más exigencia de información para saber si tengo motivos para confiar en ti, más pornográfica se torna una sociedad. Cuando yo confío en ti, no te pido que me expliques todos los ingresivos. Máxime cuando los buenos vínculos tienen que ver con la confidencia y con la intimidad. No, tú crees la res pública, tú crees la cosa pública, crees en la causa pública, porque entonces tienes que regenerarla y recrearla, porque está dañada. En su principal corazón, que es la confianza de la ciudadanía para quien nos debemos como servidores públicos en ella. Ojo en esta tarea de liderazgo, y esto es Machiavelo, con la ambulación. No queremos en la acción de liderazgo, con los equipos de técnicos, cuando estamos regenerando los programas, saliendo del ayuntamiento a dejarnos interpelar por la ciudadanía y por los barrios sobre cuáles son las problemáticas y su prioridad, no por los lobbies, con quién nos relacionamos y con quiénes no. No, dejarnos interpelar por verdaderos problemas, no por anícdotas, por categorías, que tienen que ver con la estabilidad, con los vínculos y con las capacidades. Huyamos de la adulación, de la gente que nos da la razón y nos da la fíldora. Necesitamos pensamiento público, uso público de la razón, discutir públicamente las complejas problemáticas de una comunidad, que no son fáciles porque son ciudadanía plural, no homogénea. Huyamos también de un activismo. El activismo tiene mucha razón de ser porque se la juega en una causa. Pero en el ayuntamiento, el activismo a lo mejor puede ser poco pensado, poco mesurado, y se trata de larga vida a la institución, independientemente del tiempo que tú estés en ella y de la ideología de partido. Esto exige una buena gestión de los conflictos de interés. ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? Idea en aguziak, dirauek, lenda biziz, parta edetxako deaketa publikoan, argi eta gargi esan behar dugu, alde batetik, herritarren eskubidea da, eta beste alde batetik, botere publikoen bete behar da, dela. Baina, parta edetxa, bada ere, momentu honetan, behar bat, beharra, gizartearen, komplezatazunaren aurrean, ez da, momentu honetan, ditugu, hainbat, arazo, oso komplikatuak, gizarte tan, eta bakarrik, o sea, irtenbideak, komunitarioak, eta parta edetxarekin, lortu behar dugu, bestela esinezkoa da, gainera, parta edetxa bada, ere beharra, berrikuntzal hortzeko, berrikuntzal hortzen da, taldeka, eta ez individualki, ez berdi hon du, behar ditugu, parta edetxan, irumaia, gauza bada, parta edetxa, individuala, kudeaketa publikoan esan nahi dut, nik erabiltzen ditut, zerbitzu publiko batzuk, eta ni erabiltzaile giza, bueno, parta edetxa individuala, baina hori, ez da, parta edetxa, prinzipios, edo, kalitatezko parta edetxa, beste parta edetxa bada, parta edetxa komunitarioa, hor, bai, badagoia, harremanak, beste pertsona batxuekin, eta, bueno, ja, ekintxa komunitarioa lortzen da, eta komunitate batean parte hartzeko, eta gero, irugarren maia, izango da, parta edetxa politikoa, ez da, azken finan, gai publikoetan, eragina, edukitzeko, parta edetxa politikoa egiten da, ez da, horreze gati, parta edetxa, uste dut, sistema demokratikoaren funtsa dela, ez da, oza, funtseskoa dela, eta sistema demokratikoa horretan, ba, baina kontuz, badagoa arriskua, ustelkeria, erritarren gandike urruntzea, eta, antidotoak, hori ez lortzeko, bada, gardentasuna, informazio argi eta garbi, kontuak ematea, kontrola, eta, hori, gobernu irekianen, eitzan, horretan, sustatzen da, ez da, gardentasuna, parta edetxa, eta lankide edetxa, gobernu, ba, ez dakit, kalitatezko gobernuan edukitzeko, ez da, baina gero, badago beste bi dimentzio, dimentzio, zuzeneko dimentzioa, edo, konsultiba, eta, bueno, botuaren bidez, ba, ez dakit, gai publiko batzuk, ba, eta ere, erabaki daitezke, eta, eta, gero, irugarrena da, dimentzio deliberatibo, ez da, oza, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ikuspuntu ezberdinak, maigainan jartzea, bilatzea, jendea, eta niztasuna, ba, azken finean, kudeak eta publikoan erabaki, onenak, lortzeko, ez da, azken finean, teoria, hu, gudal batean, nola pasatu ba, teoriatik praktikara, parta edetxa, eta ekosistema bat, montatzen baldi badugu, hori egiteko, kontuan hartu behar dugu, hau dena, eta, prinsipioz, ni proposatzen dut, bo, ekosistema horretan, ba, bos hildo, beti, azpimarratzea, edo, ekintzak, garatzea, bos hildo, horietan, ez da, alde batetik, ba, ba, erritarren ekimena, parte, oza, kontutan hartu behar dugu, ez da baida publikoa harako bideak eta kanalak jartzea, zuzeneko demokrazia bultxatzea, izango da, irugarrena, komunitatea, indartzea, eta politikoak, ekintza komunitarioa bultxatzeko eta errastatzeko, eta bos garena, kultura parte hartzailea bultxatzea, bai politiko, bai teknikari, eta bai erritarren artean, ez da. Ekintza komunitarioa zari gara, eta, bosa zi gara, bentsatzen, ba, demokrazia izateko, demoa behar dugu, eta demoak suposatzen da, ba, gu bat dagoela, besteera esan da, ba, ikuspegi komun bat egon behar dela, eta hortik abiatuta, ba, haman komuna lortzeko, ba, plantatu duguna da, beharrezkoa dela instituzioetatik, azpiegitura komunitarioa zaintzea, eta baita ere, alden eurrian, eraikitzea. Azpiegitura komunitaria dira, komunitate baten dauden harremanak, eta baleabideen arteko loturak, azken finean, ba, norbanakoak lurralde batean, ez da bakarrik bizitzen, ba, ezeketak komunitate batean, eta gaurko egoera honetan, ba, lehen indarra, zeuskaten zare komunitarioak, gero eta ulagoak dira, beraz, beharrezkoa da, ba, ikuspegi politiko, eta baita ere, baleabide ekonomikoak, maiganean jartzea, instituzioetatik, gizartetik, sortzen den, dinamika, errezteko, eta baita ere, alden eurrian, ba, gizarte zibilak, sortzen ez dena, eraikitzeko. Ba, dakigu, ba, azpiegitura materialak, mantentzeko, ba, dirua behar dela, eta baita ere, azpiegitura materialak, ba, ikuspegi politiko bat, behar dutela, eta zentzu honetan, ba, azpiegitura komunitarioa ere, ba, lidergo politikoa behar du, eta baita ere, baleabide ekonomikoak. Eta errepideak, norabide bat, baldin badaukate, ba, gure kasuan, ekintza komunitarioa ere, norabide bat, izan behar du, eta norabide hori, komunitatearen, ongizatea, ba, zabaltzea, izango da. Horrek, suposatzen du, ba, instituzioak, ez da, egon behar, itzaroten, gizartea, urbintzeko, ba, izik eta, gizartearen bila, joateko, eta, ikuste dut, ikuspegi komunitarioa, transbertsala izan behar dela, azken finean, politika publiko guztiak, ikuspegi komunitarioa, badaukaten. Azken finean, feminismoak era, ekusten duen bezala, ikuspegi komunitarioa, ez da proiektu bat, ez da ekintza bat, ikuspegi komunitarioa, da, begirada bat. Eta begirada hori, ba, esparru guztietan, zabaldu behar dugu, eta instituzioko, ba, sektore guztietan, ustartu behar da. Erritik udaletxia, urrunza marikusi izan dela, eta, ba, elburua gala, bian tarte hoi muruztia. Eta, parte hartze kontu hau, ikusten dut, bueno, izalek larementa on bat, tarte hoi muruzteko, eta, gerturatzeko, bueno, udaletxia, erritara udaletxia, erritara udaletxia, erritara udaletxia. Erribakoitzak, bere izahirenen araberako, prozesua egin beharra daukala, eta, guztiz beharrezkoa daukagula, gure erritarren koesioa lortzeko, eta, kompromisoak lortzeko, ba, erritarrak mugitu, egin behar ditugula, erakundea ere mugitu dadin. Gelditzen haiz, parta iretza, erritaran, eskubide bat dela, ze hor, batzutan emateu, parte hartzeztunak, geiskit geula, baina ez, eskubide bat baldi ma, bere eskudau, hartu, oez hartu, ez? Eta gero gure, gure obligaziso bat, Bete behar bat dela. Eta, bueno, ba, hori, hori, ola da neinien, ba, bidiek jarriberdik, egu, ba, erritarrak parte hartu alizeteko. Gero asko, gustatzen bat, egin behar lagatzen, ez? Ba, ni hortatik, gu horta pasau erdeula, baina, iso da, ni asko ikusteala, eta askotan, ba, jendik parte hartzeu, nindanak bere, ni horrekin juteilela, eta gu hori aztu ite zakuela, Horretu, nire hitz esator, pausobatzukeman barra badauzkeula. Sobre todo, que hai unha necesidad importante de volver a tener la confianza de los vecinos, o sea, se ha ido perdiendo, porque los ayuntamientos cada vez son como más lejanos a los problemas de los ciudadanos, y los ciudadanos necesitan y deberían de tener como derecho el participar en la administración pública, y lo más cercano que tiene son los ayuntamientos, y hai que facilitárselo. Guisarte con tu edad, esta erricon tu edad, gizarte kontu edad, pertsonek, gure erritarrek, erakunden gan jartzen dituzte lako egin beharrak, eta nik sinisten det, hoi ez tala bidea. Guk, baldintza jarribea erritugula, erritarrak, parte hartzaile izateko. Eta teratzen ezelago gondizu, dele txetik, nola bait, parte hartze prozesuen bidez, nola baitu idena, egituratzeko, aukerak emateko, aktibazia horren parte ez dian, erritarrake bai nola baitu, horren parte izateko, eta aukera bidea zabaltzeko, gogoa hondikin ateratzen ezelak. Ah, apa, zeriko nahi? Ai, ai, pero, ai, amba, zer moduz? Ni, nahi, iritar tiranoa. Eta horri nahi, so irritar moduan, ikusi, teknikari pila, zer gudela hor, dudaletako, aikateak, eta, eta zan dut, nola parte hartzeaz, eta, kintza komunitarioaz, zirteiteaz, zeto zer, zan dut, hombre, irritarbezela, jongo nahi, eta, et horri nahi, entzun ditut, superinteresgarria, gara, parte hartzea, parte hartzea, bai, baina, ez dagoela, erresa ere, eta jen diak, bizin moduare, eta ingerdu, eta, 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 zopilea daude, paino asko, eta, horrakazu, prekarietatea, horrakazu, etenopatriarkatuari, zaintza lanan, arrazakeria, daudea, ez dagoela, kapitalismoak, irentxe egingo gaitu lan, horren, parte hartzea, parte hartzea, beh, zailatu, ez dagoela, ez dagoela konpontzen, baina, oi ja esan da, bueno, pues hori, irutzen zait, oso, egin behar da, komunitatea osatu, denak, ekarrekin, den denak, dugu, den denak, ez dira majuak, oire esan direte, oire, batzuta handago, komunitatea, komunitatea batzuta, baina, baina, jendia prestatu, formatuntza, nik uste behar degula, jakin nola funtsionatzen duten udalek, ari irez, eta jendearen bila juteko, jendea ez da jungo, ez da jungo, zuke esate jozu, etorri, ez da jungo, batzu, bai, betikuak, bai, zuke nahi dituzunak, bila, teha bila, nuna dago jendia, nuna dago, adirez, dago, azokan dago jendia, dago, ambulatoriko, itxaron geletan, da, hore eskoletan, juna heren, oire esan dire, oire esan dire, dago jendia, bora, ! Gracias.